Ignacio Aguado, exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, deja Ciudadanos después de nueve años. Lo ha comunicado con este tuit que van a ver, en el que explica que las últimas debacles electorales requieren una nueva ejecutiva. Y añade que la dirección de Ciudadanos ha emprendido una huida hacia adelante disfrazada de refundación.